Aparte nos vamos a deleitar contigo, Emilio, adelante. Muchas gracias Raúl, aquí está el silbatazo del árbitro Víctor Alfonso Cáceres Hernández y aquí estamos arrancando el juego. Fecha 17, última jornada del torneo de clausura 2022 en la Liga de Expansión. Última jornada de la fase regular, desde luego, luego viene la liguilla. Saludemos también en el terreno de juego a Ernesto de Valdés, que como siempre que juegan los potros, nos acompaña en el terreno de juego. Perfecto el clima hoy para jugar al fútbol y empieza a mejorar poco a poco, te dejo. Juan Pablo Domínguez con este balazo de pierna derecha, voló el arquero Óscar González, no le llegó a la pelota y el balón se va ligeramente afuera Raúl, prendiendo lumbre Atlante desde el arranque del juego, antes del minuto ya tuvo la primera clara de gol. La primera con esta llegada, ahí vemos la repetición, es una gran combinación. Juan Pablo dispara, yo no sé si arañó la pelota. Creo que sí le alcanzó a tocar él. Mira, ahí está. Sí, como que le dio con la punta de la uña, ¿no? Pero sí, sí le dio al balón. Me parece, mira. Un rasguño. Ejemplos, un patejo. El 27. Muy bien, aquí está Armando Escobar dejando la pelota para Diego Emilio Martínez. Centro al área. Se la bajaron ahí el cañonazo dentro. Cero de Wilson Silva. Fulgurante llegada del Atlante. Y ya está ganando 1 a 0 el Potro, Félix Fernández. Minuto 11 con gol de Wilson Silva. Un precioso disparo de Wilson Silva en esta oportunidad primera que tiene. El brasileño nos regala una anotación hermosa, ¿no? Desde afuera del área, con mucha potencia, mucha precisión. Anota Wilson su segundo gol del torneo. Apenas a los 12 minutos. Ya tenemos oportunidad de ver la repetición. Pero el disparo es implacable. Buen gol de Wilson Silva. Ernesto de Valdés, aquí le estamos viendo de nuevo. El festejo de toda la afición azulgrana. Y muy especial este gol para el brasileño Wilson Silva. Va a festejar con toda su familia que se encuentra el día de hoy en el estadio. Ahí al lado del pasillo que conecta el Estadio Azul y la Plaza de Toros México. Ahí se encuentra toda la familia del brasileño y va a festejarlo con ellos. Qué bien le pegó Raúl, ¿eh? No, es un golazo, ¿eh? Es un golazo. Nuevamente, mi querido Raúl. Sí, con Humberto Hernández es el guardameta del Atlante. El Pecas González, el Sousa y Diego García. Además de Brian Figueroa, Cristian Bermúdez, el Chino Venegas, Escobar, Juan Pablo Domínguez. El autor del gol, Wilson Silva y Diego Emilio Martínez son los que... Ernesto, algo pasa con un jugador del Atlante que está fuera del campo en este instante. Sí, efectivamente es el anotador del gol, Wilson Silva. El brasileño tuvo un encontronazo con Sergio Ceballos. Estaba sangrando de la nariz, así que tuvo que salir a ser atendido, pero ya está listo para... Tiro libre para los zacatecanos, balazo arriba de la barrera, apenas afuera, vaya susto, Félix. Sí, 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 el cobro, el disparo es muy bueno, pero ojo que ahí estaba el gancito, ¿eh? Haciendo un muy bueno de los titulares. Es la tirada en su posición, ¿eh? Sí, exacto, es otro de los que tiene que, pues que mover en sus piezas, que tiene que... Pelota la pone para el hombre que llega de frente, que abre para la banda derecha, viene... Wilson Silva, balazo que se va desviado, se animó a tirar de nuevo Wilson Silva, Félix. Sí, 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 tejieron muy bien la jugada los potros y era la mejor opción. Wilson Silva, abierto, él mismo sabe que tenía para más, el chino Venegas le da un muy buen pase, pero el brasileño no alcanza a conectar como debía y la pelota se va demasiado cruzada. Recupera la pelota Mineros por la banda izquierda, buena la devolución, Cota saca centro, segundo palo, remate adentro. ¡Gol! ¡Gol de Horacio Torres! Minuto 26, Horacio Torres pone esto, uno a uno, Atlante y Mineros en el azulgrana. Sí, parecía inminente el remate de Horacio Torres, ¿no? Del central, de buena estatura. En segundo poste, desde que sale el centro, parecía con desesperación el Gancito Hernández en su recorrido. Mira, no alcanza Armando Escobar a recorrer ni siquiera a estorbarlo y también aparecía ahí Diego Martínez que, pues, permanece pasivo, ¿no? El centro es bueno, es cierto, el centro es bueno, pero sí creo que podía hacer algo más, principalmente Diego Martínez porque lo ve de frente. Sí, ahora el remate extraordinario de Horacio Torres. Y el servicio. Matar y rechaza la defensa. Contra remate de atrás, Boruelo arquero, balón a un lado. Y no sé si le alcanzó a tocar Óscar González, Félix, también. Sí, bueno, hubo un desvío previo de uno de los defensas del jugador de Zacatecas. Sí, sí, sí. Pero me parece que Wilson Silva desde antes podía haber pateado con la pierna izquierda. Y después le cae la pelota. Tres toques, el Atlante es el que domina, acá viene la oportunidad, viene el servicio, solo Domínguez, solo Domínguez, que barrida de Campillo, todavía el joven, gol, 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 del Atlante. Lo metió el joven, Óscar González alcanza a testerear el balón, pero no logra sacarlo. Y el Atlante ya está ganando el partido. Dos goles a uno, Félix Fernández. Sí, exactamente lo que le hacía falta al Atlante, y lo mencionábamos en esta segunda parte, lo acaba de solucionar en esta muy buena jugada, que va a concluir también con este muy buen disparo del joven Bermúdez. Pero antes lo de Juan P. Domínguez es bueno, entra al área, pero la barrida de Campillo es extraordinaria. Le cae la pelota para fortuna del joven Bermúdez. Ahí en el rebote dispara y alcanza a tocar con una sola mano Óscar González, pero no con la suficiente fuerza para desviar el balón. Y la pelota termina el balón, y Brian Figueroa que lo roba, y acá viene el joven que la pisa. Túnel, túnel pisando el balón, Plasencia le tuvo que cometer falta, casi sin querer porque ni siquiera vio el balón. Ahí lo vemos. Ahí le hace el túnel. Mándasela, por favor, a mi amigo Hugo Salcedo. Con la cabeza, pero ya no hizo mucho. Ahí está, mira el mosaico. Mira qué belleza. Muy bonito, ¿eh? Qué bonito, qué original. De verdad. Ventanas de cambio, por supuesto. Elvis Sousa, que ha sido impasable. Ahí le dieron. Hubo amarilla para el jugador Zacatecan. Sí, es Horacio Torres. ¿No fue José Ángel López? Fue el delantero, ¿no? Fue José Ángel López. Fue José Ángel López. Fue López. Sí. Bueno, como sea. Oye, y aprovechando, ¿cómo está el tema de lo de la credencialización del Atlante para ingresar? Ahora que sabemos que ya como porras y como barras, pues no pueden entrar al estadio. Pero, ¿cómo va eso? El fútbol femenil, la selección mexicana en el Nemesio 10, te dejo, Raúl. Fue el servicio, Brian, la bajó, nada. De dónde la sacó Villamizar y todavía la juega y mete el despeje. Gana en el Nemesio 10, te dejo, Raúl. Fue el servicio, Brian, la bajó, nada. De dónde la sacó Villamizar y todavía la juega y mete el despeje. Pero el Atlante recupera. Ahí está el Hobbit filtrando la pelota. No hay fuera de juego. Guilio Tejeda escapa, está en el área, levanta la vista, mete centro, saca el guardameta, todavía partida, saca la defensa. Se salvó el equipo de Zacatecas. Sí, les platicaba cuando hay un jugador de cimarrones, de Mineros, perdón, tenido en el terreno de juego, ya entran las asistencias. Por supuesto que no es la misma cantidad de aficionados que ingresan a este estadio que los que ingresan en otros. Pero en general, Félix, respondiendo a tu pregunta, ha estado muy bien. La gente no ha tenido ninguna queja y han entrado a tiempo sin ningún problema a este estadio. Y aquí el silbatazo, el Atlante, el Atlante ha derrotado a Mineros, dos goles a uno.